¿Qué tal? Muy buenos días amigos de Telemundo 39, es un gusto poder saludarles ya en esta mañana miércoles y bueno echemos un vistazo a lo que está sucediendo a las cámaras del tráfico, podemos apreciar que en la 360 a la altura de Brown Boulevard, así se está moviendo en este momento el tráfico en ambos sentidos, camino a Fort Worth y camino a Dallas, así que si usted bueno viene camino para acá o camino para allá, tome sus precauciones. Ahora, en la 30 a la altura de la Cooper Street, los vehículos en este momento se están displazando aproximadamente de entre 45 a 50 millas por hora. ¿Qué sucede en la 121 Halton Road? Miren, no está sucediendo absolutamente nada, el tráfico está fluyendo con bastante normalidad, pero no podemos decir lo mismo de Fort Worth en la 30 porque podemos apreciar que a la altura de Jennings Avenue, así está fluyendo el tráfico en esta mañana. Ahora, también hay que poner mucha atención hacia lo que es la 35 en Fort Worth porque en este momento continúan realizando las labores de construcción, podemos apreciar que en la 35 varias rampas se encontrarán cerradas, la salida 16A, 16B, 17 se estarán viendo afectadas y más adelante también la 57A y 57B estarán viéndose afectadas debido a esta construcción. Lo mismo para nuestros amigos de North Richland, podemos ver que Wayland Drive se estará viendo afectada debido a que el Airport Freeway estará cerrado, así que tomen muchísima precaución. Arlington también podemos ver que la 360 y Stilium Drive estarán viéndose afectadas. Continúe con la programación de Telemundo 39.